Manuel Carrasco sigue recordando a su querida Elena Huelva. La joven falleció el pasado mes de enero a causa de un sarcoma de Ewing, enfermedad contra la que luchó durante cuatro años. Manuel y Elena entablaron una amistad que pervive en la memoria del cantante, y en los gestos de este con la familia de Huelva, la muerte de Elena Huelva resultó un duro golpe para el intérprete de Qué bonito es querer. El cantante onubense quiso dedicar una canción a su amiga en la que le decía bonitas palabras. No lo hice por mí y en tu dolor fue mi rescate. La vida mostró dos caras en su escaparate. Me enseñaste el alma. Se abrieron mis ojos. De tus emociones aprendí. Manuel Carrasco forjó una relación muy especial y cercana con Elena, algo que era mutuo, y demostraban el gran cariño que se tenían. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Manuel le dedicó a Elena en un concierto el tema Mujer de las Mil Batallas. Entre el público se encontraba la sevillana, que fue levantada y ovacionada. El muñeco diseñado por Elena Huelva ha recaudado una importante suma de dinero. Ahora, dos meses después de su fallecimiento, el baby pelón de la Fundación Juegaterapia diseñado por Elena Huelva, ha recaudado más de 87.000 euros. Esta cantidad se invertirá en la investigación del sarcoma de Ewing en el estudio Inter Ewing 1. Se trata del mayor estudio a nivel europeo sobre este tumor, y en el que va a participar el Grupo Español de Investigación en Sarcomas. Es la segunda aportación a la beca de investigación, anterior al lanzamiento del baby pelón, la Fundación Juegaterapia hizo una aportación de 25.000 euros de sus propios fondos. Desde la Fundación Juegaterapia avanzamos en esta lucha gracias a las donaciones destinadas a becas de investigación, en este caso, con el baby pelón diseñado por Elena Huelva. La investigación es clave para detectar nuevas formas de prevención, diagnóstico y tratamiento, esencial para salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los que lo padecen. Con estas palabras, la vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia, Valles Ayés, explicaba que la cantidad recaudada se invertirá en investigación. Hasta esta donación, España no había formado parte del estudio, aunque es el segundo país en número de pacientes participantes en la anterior investigación, EuroEwing. Un proyecto que estableció cuál debía ser el tratamiento de quimioterapia estándar para este tumor. Elena Huelva cumple ahora un deseo con el que soñó. Un evento en el que Emi, hermana de Elena, ha querido estar presente y explicar lo que el baby pelón suponía, fue un sueño cumplido. Siempre le hizo ilusión la idea de poder diseñar uno, y contribuir de esa manera a la investigación de la enfermedad que sufría. Para ella era lo más importante, ya que gracias a ello se conseguirá la cura. Emi ha afirmado que su hermana ha dado una lección sin pretenderlo en la lucha contra el cáncer. Desde el momento en que le diagnosticaron la enfermedad, Elena Huelva comenzó a contar su día a día en redes sociales. La sevillana llegó a alcanzar más de 800.000 seguidores solo en Instagram. Elena hizo viral su lema Mis ganas ganan. Una frase que también se ha recogido en el muñeco baby pelón. Otros elementos característicos de la joven se muestran en su diseño, como notas musicales o un guante de boxeo, representando la lucha contra el tumor.